con nosotros. Muchas gracias Fernando, buenos días Ivette, buenos días pueblo hondureño. Y qué pesar nos da Fernando Ivette, no poderle decir buenos días a esta familia de este hondureño clase 3 que fue asesinado el día de ayer en este sector de Comayagua. Bueno, realmente nos solidarizamos y lamentamos profundamente esta situación que se ha dado Fernando, pero esto forma parte de este entorno de violencia, criminalidad que vivimos los hondureños, a pesar de que las muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el país, y hay que decirlo, ha venido disminuyendo, han venido disminuyendo los feminicidios, ha venido, pero que todavía cada sector lo ve de una perspectiva preocupante, igual que nosotros, porque mire Fernando, la verdad es de que violencia y criminalidad, no quisiéramos tener ni un muerto por cada 100 mil habitantes, pero realmente la situación es que estamos en miscuidos, en esta violencia, criminalidad, que recuerde que estuvimos a 87 muertes por cada 100 mil habitantes, se imagina la cantidad de muertos que daba entonces Honduras, se ha venido reduciendo, y muy considerablemente hoy andábamos por 12 muertes diarias a nivel del país, ahora andamos entre 6 muertes violentas según las estadísticas, entonces realmente Fernando e Ivette, creo que la situación en el país todavía no se termina, a esta tortura de la violencia y la criminalidad, pero los esfuerzos que se van haciendo. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras, activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento, suscríbete ahora.